Un minuto de tu amor Con siglos de dolor te lo puedo pagar Muchos siglos de dolor y muchos de pesar Me amenazan caer Y es que me amenazas tú con no quererme dar Tu vida y tu querer Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor te lo puedo pagar Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto, un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto, un minuto de tu amor Con siglos de dolor, un minuto de tu amor Con siglos de dolor te lo puedo pagar Si, hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si, hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Lo dejarías tan feliz Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Donberto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor, te lo puedo pagar, sí, te lo puedo pagar